a disfrutar este primer encuentro Muchas gracias Elmo querido Ya estamos entonces con la selección y bloqueo de campeones Traía a ustedes gracias a Omen HyperX Lado azul para la escuadra de Hanua Life Lado rojo para la escuadra de FlyQuest El campeón de Corea contra el campeón de la LCS Ni más ni menos Tenemos también los primeros bloqueos en pantalla Oriana, Ivern, Renekton Se van bloqueados por parte de la escuadra coreana Mientras que del otro lado La Ash, el Six y la Aurora No van a estar disponibles Un saludo, un gran abrazo a todos los que nos acompañan Ahí en el chat como siempre Muchas gracias por estar ahí del otro lado Vienen de una gran serie realmente Así que bueno, vamos a ver Cómo nos va en esta Que ya tiene sus primeras selecciones Giral Es correcto también Nacho Y vemos una vez más pues esta Esta cuestionable, debatible, polémica Curiosa Decisión de dejar al Yone Completamente abierto Nacho Ok, entiendo el van de Aurora Ya si piensas que Ash o Six Tienen más amenaza que un Yone Pues adelante Pero constantemente hemos visto Que es un error y el Yone termina teniendo Eso de control Con un porcentaje de victorias bastante absurdo En lo que va de este mundial Lo que sí le voy a dar el crédito a FlyQuest Nacho Es que es un equipo Me recuerda un poquito a G2 Ellos no tienen miedo en tomar campeones específicos Quizás desviarse del meta De proponer su estilo Por eso el bloqueo del Ivern Tenemos a Quad jugando a sus magos Tenemos a Wipo jugando prácticamente cualquier cosa Y si ellos piensan que la Cassiopeia le puede ganar al Yone Pues adelante que Quad Ya nos mostró un juego de Cassiopeia Lo utilizó de gran manera En su última serie, en su último partido Pero en contra del Yone de Xeca Y en contra de la Sejone de Pinut Ahí sí que no sé si puedo estar de acuerdo Es que acá le deja tres elecciones Giral O sea, bloque superior del mapa Va a ser imposible pelearlo para FlyQuest No sé qué es lo que tendrán Ahí está la Mumu entonces para Inspire en la jungla Yo no sé cómo van a ser para pelear ese bloque superior del mapa O sea, hasta ahora tenemos la Cassiopeia Que irá al carril central me imagino Carril superior habrá que ver Qué es lo que terminan optando para intentar lidiar con ese Jax Porque una opción sólida que tenía Será el Cassante Pero el Cassante contra el Jax va a sufrir La va a pasar mal No sé si puedan suapear líneas O lo estén pensando O qué es lo que van a seleccionar justamente para lidiar Con una selección tan fuerte Acompañada de ese Juani Que además tiene esa elección en el carril central Con lo cual el Permahielo va a ser un dolor de cabeza constante Le van a dar muchísima libertad hasta a ese Juani Me preocupa por ese lado FlyQuest Y ya tenemos los siguientes bloqueos Se va el Rakan, se va la Leona Pensando ya en lo que es el carril inferior Un carril inferior que todavía no tenemos confirmado Bajo ninguna circunstancia por parte de Hanwell Life Mientras que el otro no sabemos que va a estar la Galista en manos de Masu Y obviamente empiezan a denegarle opciones que vayan bien con este campeón Es un tema complicado porque es el lado superior del mapa del ensueño Si eres Hanwell Life Le ha ido muy bien a Doran con este Jax Seca también juega a los campeones melee de manera excelente Peanut con Sejuani lo mismo Y vas a proponer ese estilo de juego En el que puedes buscar peleas en equipo Pero si no se te dan Y tratas de presionar por otros flancos Vas a hacer el 1-3-1 Vas a empujar laterales constantemente Y FlyQuest quiere la pelea en equipo Tiene a Bubu por Dios Obviamente quiere en el 5 contra 5 Y por eso van a tomar probablemente algún soporte Que vaya bien con esta Galista Renata aquí me gusta muchísimo Creo que podría tener mucho valor En el 2 contra 2 Y también para que el Jone y el Jax Pues si se mandan un poquito de más Les cae la definitiva Y así se empiezan a pegar entre sí Siempre es un gran bonus Que puedes hacer más daño Desde el rol de soporte Y sería una buena opción para Bubu Pero van con el Urgot Y eso es algo de lo que yo te mencionaba Wipo no tiene miedo en seleccionar campeones Que él considera buenos en el meta Te ha jugado el Sion Te ha jugado el Darius Aunque no le fue muy bien Y hoy va con el Urgot vs Jax Yo siento que no es tan bueno Pero algo tiene que saber Wipo que yo no La verdad que bueno El Urgot Por el rango Va a intentar dominar al Jax En el carril superior Hemos visto buenos Urgot igualmente O sea a ver Es un campeón que Depende de las manos que lo lleven Pueden sacarle un poquito más el jugo Explotar sus cualidades Es un campeón que a mí Realmente me gusta mucho Bueno yo lo jugaba mucho Antes del rework Que era un campeón Que era muy cuestionado Ah buenazo Si, si, si Era muy cuestionado No a muchos les gustaba Era difícil agarrarle la mano Pero en cuanto le agarraba la mano En el carril era sumamente dominante Después la ulti si Era medio Quizás extraña Pero bueno Para muchos el rework Le vino bien Y coincido Pero bueno Extraño el Urgot viejito A mí me gustaba mucho Tenemos entonces Kaisa con re El carril inferior Yo no sé Cómo lo ves vos Giral O sea ya diste más o menos Una perspectiva de lo que Son las peleas por equipos Por parte de FlyQuest Que es lo que busca Con este Amumu Con el tema de la Calista Renata también Desde el desenganche También con la Definitiva del soporte Pero del otro lado No veo fisuras En esa composición No, no, no Es una de esas composiciones Que prácticamente Todo lo van a hacer bien Buena fase de líneas Buen escalado Buen lateral Buena teamfight Ese es el tema FlyQuest Y en el 5 contra 5 Tienes tu Cassia Pei Y a tu Amumu Tienes una Renata Son definitivas Muy poderosas Pero el otro lado También te pueden borrar Entra la Real Llega la Caixa Con el Yone Hay una Sejuan Y también Cassia Pei Es muy vulnerable A todo esto Porque es un mid laner De bajo rango Nacho Entonces Me parece que Hangua Tiene opciones fuertes Para la pelea en equipo Y además Tiene cosas adicionales Probablemente Ganan escalado También Con este Jax Con este Yone Puede jugar laterales No sé Es una composición Realmente invencible Y es ese tipo de cosas Que te da el Yone Y por qué es tan fuerte En este metajuego Nacho FlyQuest Viviendo muy a su estilo Urgot Y Amumu Para esta primera partida Completamente de acuerdo Mi querido Shirai Y la gente que nos acompaña En el chat Nosotros estamos listos Para sumergirnos Dentro de la arieta Del invocador Primer cruce Recordemos Mejor de 3 Entre el campeón Del LCK Y el campeón De la LCS Corea Y Norteamérica Respectivamente Vamos a ver Como lidia FlyQuest Con esta selección Y bloqueo de campeones Que para mi Desde el draft Hanua Life Sale bastante Bastante a head Pero bueno Con campeones como Amumu Como Cassiopeia La Calista Que está dando muy buenos resultados Recién veía también los números 10 victorias Una derrota Si no vi mal Un campeón que está dominando Muchísimo El carril inferior Así que habrá que ver Y comprobar Cómo termina de darse Este encontronazo Frente a la Caixa Rail Que bueno Obviamente Tendro lo que es La fase de carril Se puede llegar a complicar Un poquito más Y el tema del Urgot En contra del Jax Puedo verlo En fase de líneas La E del Urgot Le ayuda muchísimo En el intercambio Si es que el Jax Se manda además Puedes absorber El stun Sin En realidad Para permanecer Como Controlado Y el Jax Queda muy exposicionado Después de gastar Su salto El tema es que No puedes pegarle Nacho En el contraataque Mitiga completamente Los básicos Múltiples Que tiene Urgot Y ahí sí Creo que el Jax Eventualmente Le va a ganar Sin ningún tipo De problemas Entonces Por eso no me fascina Y menos Cuando no van a interactuar En fase de líneas Que es cuando puede ganar El Urgot Porque tenemos Cambio de línea Y eso es lo que quiere Hangualife Tu Kai'Sa Probablemente va a sufrir En contra de Kalista Tu Jax Probablemente va a sufrir En contra de Urgot Entonces ¿Qué hacemos? Cambio de línea Esquilamos los enfrentamientos Y dejamos que cosechen Dos, tres, cuatro niveles Sin ningún tipo De impedimento Bueno ya había mencionado El tema del cambio de líneas Del suapeo Por parte De FlyQuest Cuando vi que Habían sacado El Jax del otro lado Con la propuesta Del Urgot Para contrarrestarlo O por lo menos Esa era la intención Y con el tema De la Kalista Renata Con la cual Bueno la Kai'Sa Y la R Habíamos mencionado No iba a tener Una línea fácil Bueno obviamente Hano Alive Que termina optando Por este suapeo de líneas Lo deja Viper En el carril superior Doran Ya utiliza el TP Sobre la torreta Sobre la estructura Carril inferior del mapa Se van acomodando Poco a poco Se van diversificando También algunas cuestiones ¿No? Tenemos ahí ya Se pueden encontrar En el carril central Lo engancha muy bien Cuidado con Viper Ya le fuerza El destello Llegará al carril superior De hecho intercambio Carril central Hay cual Hay cual Es una Casio Peña No tiene movilidad Llega el permanero Y la primera sangre Caer para el campeón De Corea Y es por eso De Casio Peña Suele ser una Una ficha arriesgada En ese tipo de drafts No eres como un smolder Que se va volando No eres una tristana Que puede saltar Y ya Es una Casio Peña Que muere Después de quemar El destello Y recuerda que Hano Alive Le va a hacer más emboscadas Constantemente El juego Cuando hay cambio de líneas Se va mucho Hacia el carril central Entonces es el primero De múltiples ataques En lo que Pienso que va a suceder Tienes a los top liners Defendiendo de manera efectiva Ya que Si fuiste mid Entonces No estás metiendo Tres, cuatro campeones En lateral Nacho Clásica jugada Donde buscas Matar al top Así Descaradamente Bajo la torreta Cuando es nivel 1 Cuando es nivel 2 Pero no es el caso Tiene los top Sarmiento tranquilos Y tiene esa seca Ya empezando a dominar Ese carril central Recuerda que no ha gastado TP Y está ganando los intercambios Todavía Ganan los intercambios Tiene TP Tiene el destello Está sumamente cómodo O sea Si seca podría tener Algún problema Con el tema del rango Que le puede permitir A Quad Estar un poquito más cómodo En la línea Bueno Con esa primera sangre Con el gasto de recursos Ya sin TP Ya sin destello Obviamente lo deja seca En una posición Aún más de confort Chassi Eljone Era una selección Con la cual había que tener cuidado Ahora Bueno Aún más Porque en el carril Hay que tratar de incomodarlo Ahora por el lado de FlyQuest Habrá que ver Cómo se las ingenian Para intentar desposicionar Un poquito A un seca Que está sumamente bien posicionado Carril inferior Dos plaquitas que ya ceden Es bien por parte de FlyQuest En esta Obviamente aprovechando el tema Del suapeo de líneas también Que me querías mencionar Es que mira Pino Es como Es muy eficiente Él está en esa posición Porque dice Si Cua se sobreacciona un poquito Lo gankeamos Y si no Pues igual me puedo robar Los dragarracos Ya que seca está presionando Cua no me puede Amenazar del todo Y robarle campamentos A un Amumu Que es uno de esos jugadores Que solamente juega Para sí Para el nivel 6 Pues te da Más ventajas Constantemente No te tienes que preocupar Por una emboscada fuerte todavía Y estás negando Estás negando Una condición fuerte Para FlyQuest Porque Inspire Juega Juega egoísta Él juega Para sacar sus propios niveles De manera muy acelerada No importa Que sus carriles estén mal Él va A jugar para sí Entonces Es como robarle Campamentos A un Master G Sabes que nada más Va a farmear Y si le quita su farm Está haciendo menos Menos todavía No hace emboscadas Y no farmea tampoco Es que además Es que además es una cadena Justamente Lo que mencionabas Le da la libertad Completa a Peanut Para poder invadir Teniendo en cuenta Que sabéis que la Cassiopeia Probablemente no pueda rotar No tiene recursos Necesita escalar dentro de la partida Eso le da muchas libertades A Hanolive Como una jugada Va desencadenando en otras Para seguir generando ventajas Y de hecho es una constante ¿No? En estos equipos Más que nada Los coreanos ¿No? Que buscan En estas pequeñas jugadas Sin hacer desastres Sin poner en riesgo De más Logran pequeñas ventajas Que después van transicionando Y te hacen muy muy Cuesta arriba La partida Que es un poquito distinto A los chinos Que si son de Tenés una pequeña ventaja Seguir teamfighteando Seguir forzando Seguir buscando objetivos Permanentemente Como para acelerar los procesos Y escalar de otra forma ¿No? Pero bueno En fin Tenemos ahí a Inspired Buscando el dragón de las montañas Primer objetivo Que podría caer en manos De la escuadra de FlyQuest Tiene presión de carril inferior Presión de carril central Te la debo Y mucho cuidado En el carril superior Porque Wippo Todavía no tiene El miedo de ultratumba Y está Doran También dominándolo Por completo Ya con la definitiva Del Jax Entonces está difícil Ya el mano a mano Para Wippo En el carril superior Y aparece Peñat Mucho cuidado con esto No hay nivel 6 Ahora sí Tiene el miedo de ultratumba Se le va a plantar Y lo va a ejecutar En cualquier momento Llega el permayene Lo termina ejecutando Muy bien por parte de Doran Y Peñat En el carril superior Segundo asesinato Para Hanua Life Y esa es la A muerte Que más oro Le da a Hanua Life No solamente es el asesinato Nacho Sacan una placa Están negando Como 3 oleadas Combinadas Apenas va a tepear Wippo Perdió una cantidad Absurda De últimos golpes Y es un kill más Porque tú sabes Que a Mumu Está en dragón Entonces no te da miedo Que alguien defienda Este Urgot El intercambio previo De Doran Había sido muy bueno Y se quedan con un kill Prácticamente gratuito Y eficiente Nacho Lo que sí Le da a Inspire A llegar a sacar Algunas larvas Aquí Correr a Pinut A su casa Está rotando bucio Tiene presión Entonces Las neutrales Sí Van para Fly Sí Acá está bien Acá está bien Porque obviamente Esa jugada Le termina Cambiando un poquito El tempo Al jungla El top obviamente Que no estaba presente Se fue para el carril inferior O vuelven a intercambiar líneas Y esto le permite a FlyQuest Una vivada Estuvieron muy bien En términos de rotaciones Muy bien Inspire Llegando en el momento exacto En el que Pinut Estaba buscando Asegurarse las vacuolarvas No había presencia de top Carril central Estaba complicadísimo Para Seca Para poder rotar Bueno Llega la definitiva adecuada Ahí Para evitar quizás Un engage Por parte de Seca No había mucha información tampoco Aparecía Wipo también Que empieza a dirigirse Es el carril inferior Ya sin TP Giral Se tiene que caminar Todo el mapa Para llegar Es que no puedes atrapar a Yone Si conecta ese stun Nacho Yo creo que Wipo Puede gastar el destello Y quizás lo matan Antes de que pueda Volver al alma ¿No? Eso es lo que tiene Yone A veces se manda además Lo castigas Le metes un CC Y no puede retroceder Con su segunda activación De la E Pero la utiliza Correctamente Nacho Se come el stun O sea lo absorbe Y eso es lo que hace Yone muy difícil De atrapar Entre tu E Y entre tu ulti Puedes absorber Mucho CC Sin quedarte Quieto ¿No? Con la definitiva Te tarda como un segundito En activarla Si la metes Justo cuando te va a caer el CC Pues eso no te detiene De moverte Y lo mismo pasa Con la E Así que Seca Una vez más Que hemos recursos Absorbe presión Del Urgot Y pues se va Sin problemas No perdió nada Por esa interacción No No, no, no Literal Y encima mantiene La diferencia De últimos golpes Casi 10 Te diría Ahora hay que ver Porque hay una aliada Grande Por parte De Quad Para poder farmearla Carrillo superior Está Masu Flyco es tratando De acomodarse A la propuesta De Hanolive Con el término De rotaciones Con el sopeo De líneas Etcétera El tema es que Bueno En ese acomodamiento Hanolive Te termina Enganchando Muchas veces Mal parado Y te termina Sorprendiendo Como le pasó A Quad En la primera muerte En la primera sangre Que se terminaba Quedando en la escuadra De Hanolive El campeón De la LCK Que hasta ahora Propone Y domina Los tiempos De la partida Es cierto Dragón de las montañas Las dos vacuolas Llega al sello Del destino Cuidado con Quad Quiere forzarle El destello Se le planta No puede hacer Absolutamente nada El midlaner Se fue ejecutado Soledad En el carril central Muy bien Por parte de Seca Y Quad Con el destello En la mano Giral Si Tenía flash Simplemente No lo quiso gastar Calculó Que no le iba a dar El daño Pero amigo Estamos hablando De Yone Ya tiene botas Completadas Esto quiere decir Que la Q Le carga muy rápido Con esa velocidad De ataque Y aunque había Un miasma abajo Seca dice Bueno No quiero Yo no quiero Usar mi destello Yo no quiero Reposicionarme Solamente voy a seguir Metiendo Qs Vas a morir amigo Los minions Se ejecutan a Quad Y ataque de Pino También en la parte superior Y se va a plantar Doran Quiere la vida de Masu Muchísimo el daño Utiliza la definitiva El nocap es bueno Pero Masu Está completamente muerto Va a terminar saliendo Finalmente El tirador de la escuadra De FlyQuest Tampoco la calista Está rindiendo sus frutos Dentro de la partida El permahielo Va a aparecer Doran Para reclamar Su segundo asesinato Se lo quieren dejar Y lo consigue Mientras tú En el carril central Seca Es el que está muerto Primer asesinato Para FlyQuest Que por lo menos Nos da señales de vida Giral En un momento crítico De la partida Cuando estamos hablando Ya de 1300 De oro a favor De la escuadra De la LCK En 10 minutos Y medio de partida Ay, ay, ay FlyQuest Por lo menos Rescata algo En el carril central Es el premio De consolación Aquí entre la MU y el Urlo Tienes mucho control de masas Tienes daño suficiente Para sorprender Es eso No lo van a dejar Volver a tiempo Entre puro CC Puro control de masas Para cuando termine De fragmentar el alma Ya se va a morir Completamente a Stigione Vemos en la parte superior Nacho también Como el hecho De que Stigione Tenga relicario Minuto 9 30 Minuto 10 Impidió Que esa calista Pudiera ejecutar a Jax Convertió la jugada En un 2 por 0 Garantizado No hubo un préstamo Que lo salvara a tiempo No hubo daño suficiente Y con eso Hangual Life Ya tiene 1300 de oro De ventaja No es mucho Todavía estamos de acuerdo Pero Recuerda que FlyQuest Quería ganar las líneas Tenías a Turgot Tenías a tu calista No estás obteniendo Ventajas Y luego Hangual Life Minuto 15 Minuto 20 Ahí es donde Empieza su juego Es que si Era en el carril Inferior Donde quizás FlyQuest Tenía que Marcar la diferencia En el carril Superior El Urgot Quizás Dominar un poquito Al Jax Que no se vaya De las manos Ninguna De estas dos cosas Funciona En parte Por el sopeo de líneas Que en el chat También había muchos A los que no les gusta Porque tienen miedo No sé qué Y es que Mientras el juego Te lo permita ¿Por qué no hacerlo? Es la típica Ah bueno Pero me cayeron 5 en línea Sí Pero después Esos 5 ganan Bueno Mientras esté dentro De los planes Mientras esté dentro No es ilegal Es táctico Claro Exacto ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer Absolutamente nada Peno se queda Con estas Baco Larvas Ya dejando en el olvido Esas primeras dos Que se quedaba En la escuadra de FlyQuest Y esto es algo Que va a empezar a pasar También en general Con tanto dominio Por parte de Hanua Life Esos primeros objetivos Que obtenía FlyQuest Y que parecían Pequeñas victorias Bueno Van a terminar empezando A quedar en el pasado Porque ya 4-2 En Baco Larvas Este dragón de los infiernos Muy difícil Que FlyQuest Puede ir a buscarlo No está cómodo Dentro de la partida Y todo el tiempo Está intentando Acompañar los movimientos De Hanua Life Pero mucho más tardíos Y esto lo vamos a ver Constantemente Como Seca Empuja El carril inferior Y así Hace un hoyo artificial Hace un hoyo En el sentido De que Quad No se va a poder mover Desgasta la torreta No puedes emboscarlo Y cualquier pelea Que derive de aquí Va a ser favorable Para Hanua Life Eso te da Control en dragón Te da los objetivos Te da rotaciones a mí Te abre Demasiado duro el mapa En el sentido De que Su rival no puede hacer Mucho al respecto Y es un Yone Que todavía no cuenta Con su espada del rey Que es el pico De poder más Grotesco Que existe en este metafuego En este parche En este mundial Está yendo a la base Nacho Y creo que Ya le alcanza Ya se ahorró Sus domingos Estuvo Portándose bien En navidad Ahí está Espada del rey arruinado Buena suerte Quad Buena suerte Se acabó el partido Está muy difícil Esto para FlyQuest Ya 13 minutos Yo no quiero ser Pesimista Ahí en el chat Con los que hayan Votado por FlyQuest Los que hayan Puesto que FlyQuest Iba a llegar Muy lejos En esta fase Suiza Pero bueno Hoy lo tiene complicado Lo tiene difícil Es bueno también El mencionar Que el equipo Que pierde hoy No queda eliminado Entonces Bueno obviamente Todavía tiene alternativas La escuadra De la LCS Pero bueno En esta serie En esta partida Por lo menos Está realmente complicado En gran parte En gran medida Por lo que sucedía En la selección Y bloqueo de campeones FlyQuest De la mano de Whipo Busca quedarse Con la primera estructura De carril superior Y de hecho La va a terminar Consiguiendo Primera torreta Para el campeón De la LCS Más sumida Entre tantos Carril central Tratando de descomprimir La presión de Viper Un Viper que casi No lo hemos mencionado Sacándose de estello Carril superior Donde el Urgot De Whipo Lo molestaba un poquitito Utilizando Aprovechando De los Hexportales Para la reposición Anti-inspired Va a buscar Su mejora roja Cuando vemos Los números De las placas 8-6 A favor de la escuadra De FlyQuest Es que mira al Yone O sea Tú estás en torreta Tranquilón Y dices Un campeón melén No me puede desgastar No le puede hacer daño A la torreta Pero sí El Yone Rompe todas las reglas Con esa alma Con la tercera habilidad Entonces es difícil Para Quad involucrarse No tiene teleportación Y la rotación Para el grado También Nacho Va a ser Hango A quien la proponga Tienes al Yone Siempre va a tener Mejor tempo Que la Cassiopeia Aparte es este heraldo Y si hay uno fuerte Para FlyQuest Este es el Urgot En nivel 11 Con un objeto y medio Completado Puede hacer una diferencia Pero es difícil Que lo acompañen Ya que nadie Está particularmente Fiado Solamente él No está De hecho Quad está en una posición Sumamente complicada ¿No? Porque por lo menos Si no te fue bien En las asesinatos Que normal en una Cassiopeia ¿No? O sea necesita tiempo En la partida Como para poder tener El impacto deseado Por lo menos En los últimos golpes ¿No? Y ya vimos todo lo que sucedía Lo que acontecía En el carril central Todo el esfuerzo Que tuvo que hacer Con los hechizos de invocador En el comienzo de la partida Y que aún así Lo mataban Demasiadas complicaciones Para un FlyQuest Que además Ahora tiene que lidiar Con el ojo del heraldo Que está en manos Del junglero Del campeón coreano Hablamos de Pinhead Vamos a ver Si le sirve esto Para poder Empezar a abrir Esa primera línea de defensa Se sube arriba del heraldo Cabezazo En el carril central Sí, va a ir destinado Justamente a asegurar La estructura Cuidado Masu Va a tener que retroceder Se vuelve a subir El heraldo del Arieta Empieza a enfilar Hacia el carril Superior De la mano de Viper Que lo va acompañando Va a pinhead Este es un terreno complicado Sin embargo Bien drible No Pinhead No era tan complicado Doblar ahí Era como la parte más sencilla Giray ¿Qué pasó? La serie pasada Fue exactamente lo mismo Mismo heraldo Misma trayectoria Misma ruta Mismo choque En el mismo poste En el mismo árbol Lo acabamos de ver Dos veces ya El día de hoy No 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 completaron El curso de manejo Nacho No sé cómo sean Las regulaciones Por allá En Argentina Pero No voy a Toxiquear suidades Pero hay lugares Donde No es muy difícil Obtener tu permiso Cuando quizás No tengas Todas las capacidades ¿No? Para en realidad Manejar En vía pública Y bueno Acá parece que fue Un poquito de eso Permiso Permiso truncho El que tenía Este El tiempo de pinos ¿No? Igual sí Pero es difícil Si te pones A pensar O sea Estás arriba De una chancha Que al mismo tiempo Estás arriba De un heraldo O sea Debe ser difícil Dominar a los dos Al mismo tiempo Ahí no lo culpo ¿No? El tema de doblar Y todo No sé cómo lo hará Para manejarlo Pero bueno Claramente le costó Claramente No estaba fácil Ahí El último Era el último giro Bueno El anteúltimo giro ¿No? Ese circuito De la jungla En el cual En el carril superior Bueno Se terminaban Complicando Complejizando un poquito Las cosas Para el jungla Dejaron a la vez Que igualmente sacando Es el choque No termina de desistir ¿No? Viene haciendo las cosas Realmente muy bien Aparece Inspired Buena definitiva Lo van a desaparecer A Seca Que por más Bien que venga Dentro de la partida Cuadro se termina Un asesinato Un asesinato sensible Y muy positivo Para esta Cassiopeia Carrele superiormente Estando en la propuesta Por Rotejano Alive Excelente El instinto asesino La lluvia de Katia No pueden derrotar a Wipo Ahora sí Debajo de la torre Se llevan bien el agro Se lo reparten de buena manera Se da la estructura Del carril inferior Bien por parte de FlyQuest Ahora en el carril inferior Justamente con tres En contra de uno Peanut Debajo de la torre Eso no hace Juani Va a ser difícil Eliminarla Pero por lo menos FlyQuest Abriendo poco a poco Los carriles laterales Por lo menos De intercambio Fue kill de seca Por kill de Wipo Torreta Torreta Y bye Pensando que el Juani Ya estaba completamente Fuera de control Darle un asesinato A Quad Pues ayuda muchísimo A que se recupere Ya está cerca De su seraf Completado Nacho 303 cargas Le faltan Unas 57 más Y está listo Para ser un poquito Más efectivo En peleas A menos tener Ese escudo adicional Y vemos el poder Del control de masas Que tiene FlyQuest Eso sí Es una bondad De Cassiopeya El miasma No te permite escapar Con el control de masas La cadena Más bien Es súper efectiva Con eso sorprenden A seca Pero no importa Hano Alive Sigue buscando Estas jugadas Y Spire no tiene destello Y es una mumu AP No tanquea nada Nacho Se van a quedar Con la baja Completamente gratuita La mumu tanque No existe este juego Pero llegan los refuerzos Están completamente encerrados Mirada petrificante Muy buena por parte de Quad Trata de responder La escuadra de FlyQuest Ay Quad Ay Quad Ay Quad Va a ser el primero a morir A ver si puede revivir No Peno Con el asesinato No sé en qué momento Hano Alive de repente Dio vuelta absolutamente todo Llegaron los refuerzos Doran iba para adelante En contra de Ucio Muchísimo daño Los asuntos pendientes Que eran buenos Por parte del soporte De FlyQuest Pero no terminó De ceder nadie Increíble Que no haya muerto Ningún integrante De la escuadra De Hano Alive Mi querido Giral Ay Dragona Hextech Que va a asegurar El campeón De la LCK Una jugada Que era Muy dudosa Una vez que matan Inspired Porque después aparece Automáticamente Wipo y los refuerzos Pero la rapidez Con la que puede Aglomerarse nuevamente La escuadra de Hano Alive Se está comiendo Demasiado daño Ese Amumu Tiene Leandri Recuerda Es Amumu AP No tanquea Y si FlyQuest Quiere castigar Porque técnicamente Hano Alive Está sobre extendido Hay una torreta Atrás del equipo rojo Están en medio De dos torretas Los chicos de Hano Alive Pero ellos saben Que FlyQuest No tiene recursos El Amumu Estaba muerto No contaba con definitiva La Cassiopeia No cuenta con destello Lo cual la convierte En un objetivo Muy sencillo De atrapar Y Hano Alive Se sale con Jugadas Que quizás Otro equipo No te haría Y si otro equipo No tomaría Estos riesgos Pero ya tienen Todo calculado Nacho Sacan de aquí Los dragones Ventaja ya de 3500 Y no sé Si Wipo Se quiere meter En este mano a mano Porque Spada del Rey Es mayor que Cualquier Pero cualquier Campeón peleador No dejan vivir Giral No dejan a nadie Ser feliz Y aunque sea un poquito Inspired Que venía como Bueno chicos Tranquilos que yo Carreo Angustia de Leandri Venía 002 Con el Amumu Dragón de las montañas GG No team Estaba como quería Inspired Bueno Lo engancharon Debajo de la dos torres Lo desaparecieron No duró Nada eh Pero nada Aguantó En parte justamente Bueno En gran parte Por lo que mencionabas El tema de la build De la Mumu Que intenta ir un poquito A peo Por lo menos Sacar esta primera Angustia de Leandri Después si va a terminar Tanqueando Atención con Seca Bueno Aguerraron absolutamente Todo eh Por eso Wipo No termina muriendo Encima se dan Este tipo de lujo O sea O sea si le pasa Si le pasa seca Pues bueno En que esperanza Nos queda el resto Viste que le fallaron Todo E igual Prácticamente Se murió el Urgot Quedó como En 300 de vida Incluso Fallándole Dos definitivas Y un par de Qs de Yone También O sea fue puro Básico Limpio Y ese es el daño Que te mete el Yone El Urgot No lo puede aguantar Lo mandan para la base Y el mapa Nacho cada vez Está más De color azul Invasiones profundas De Hangual Life Presiones laterales Y el equipo De Norteamérica Jugando defensivo Todavía hay una chance En pelea grupal Si hacen el Wombo Combo Con el Amumo Y que hay el Miasma También entra Renata A puntos pendientes Algo Algo extravagante Y así Muy utópico Del lado de Fly Pero no creo Que se lo de Hangual Ellos no tienen necesidad De teamfightear Si tienes todo el control No Yo creo que Hanua A ver Obviamente No si se da un panorama En el cual A ver Ahí los fanáticos De FlyQuest Los que votaron Por FlyQuest Y todavía quieren Que les demos sensación De que FlyQuest Puede revertir esta situación Bueno Si erran todo Como recién los de Hangual Life Y FlyQuest Ejerce el Wombo Combo De manera perfecta Y cae uno rápido De Hangual Life Bueno Ahí si se puede dar Un panorama En el cual FlyQuest Se puede haber Beneficiado De ganar Alguna teamfight No porque acá Las cazadas Que es otro panorama En el cual Podríamos hablar De otra partida Diferente En la cual bueno Cazaste a uno Empiezan a cometer errores Se posicionan mal Ahí si podría ser ¿No? Que FlyQuest En alguna que otra Cosita Encuentre un defecto Alguna ventana Y se meta Pero fijate que acá Se manejan con muchísimo cuidado Donde no hay visión No fake chequean O por lo menos Eso es lo que deberían hacer Ahí va Peanut Con el lente revelador Va a empezar a limpiar la visión Mucho cuidado Porque si bien Están cerca Don and Delight También Viper Uy Te arrancaron un Baron Nashor Y recién te acostaste A dormir la siesta Ojo FlyQuest Porque tiene que despertarse Llega el Hexportal Mitad de vida Ya no llegan Ya no llegan A ver Inspired Tiene que tirar la cuba Tiene que tirar la cuba Y queda con vida seca Ay ¿Qué pasó acá? Si no Demoronó Hanuelay Ya te hablaba del potencial De Teamfight Por parte de FlyQuest Si entra la definitiva Perfecta Amumu Llega al Urgo Te ejecuta alguien La Cassia Pella Empieza a meter daño También Da mucho miedo FlyQuest Y es exactamente Lo que sucede Es verdad que Delight Se iba a sacrificar Para detener El destello de Inspired Que no nos roben El Baron Lo de Delight Lo entiendo Es el soporte Al final del día Es tu campeón Completamente más prescindible Pero el resto del equipo Quería pelear Mira a Seca Se manda para adelante Mira como tratan De llevarle Delight Pero Inspired Y Wipo aquí Es perfecto Lo del Amumu Es perfecto También la Renata Del otro lado La pared La ejecución El miedo Que le pone a Viper A través del destello Con la ejecución De un campeón previo Y ahí está Los atropellan En Teamfight Pero no veo Muy preocupado a Pinus El Baron Si se lo quedó El equipo de Corea Si Por lo menos Tiene a Seca Para poder tratar De hacer algo Con este Baron A ver aglomerarse Es difícil Mantener presión En distintos sectores Fijate el daño Del Amumu Es 3K Termina metiendo De gran parte de daño Bueno Está ya la vi Está ya la vi Bueno 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 Chicos Censurado Completamente Por favor Pongan Blurelo Porque Terrible Lo que le acaban de hacer Inspired 3 contra 1 No tenía forma De escapar El Amumu Buen intento Mis amigos De FlyQuest Hicieron enojar A Hanolive Que va por la presión En el carril inferior Una teamfight perdida No quiere decir la partida Obviamente Esto lo saben Los muchachos De la LCK Campeones Ni más ni menos Que van a buscar La torreta El tema de Giral Acá es que A ver Obviamente Estamos hablando De esta serie No pura y exclusivamente No nos vamos a ir Más adelante O más atrás Con lo que sucedía Contra Gen.G Por ejemplo Pero Estos errores Alrededor de un Baron Nashor Contra otra clase De equipos Que puede costar La partida Y yo Hoy pensaba Ver un Hanolive Renovado Un poquito más Con un punto más De cuidado Más prolijo Y recién un Baron Nashor Muy cuestionable Casi le sale Terriblemente mal No sé Si se animaron De más Dijeron Bueno Nosotros tenemos El Yone Ellos no Hay que pelear Cosas buenas Van a pasar Pero no Ahí es donde De la Mumu Si te hace recordar Por qué este campeón Es 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 Su fortaleza Por qué hace bien Lo que hace bien Que es iniciar Flash para adelante Los atrapa a todos La máscara bisal También daño extra Mágico Junto con el Yandris Pero el tema Es que ya no tiene destello Eso si es algo Que le corta Muy duro Las jugadas A Inspire De la Mumu Y del destello Es difícil Que encuentre Este ulti Tan perfecto Como la pelea En el Baron Y por eso Hangwell Los vemos muy sacados De pena Muy tranquilos Muy despreocupados Empujando 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 Sin miedo A que Inspire Tenga una jugada Del mismo calibre De la misma magnitud Seca tratando De abrir la base Y siguen dominando El mapa A sacar un trozo del dragón No es una ventaja De oro crítica Pero se siente Como si fuera Más Si o no Nacho No Si Ni hablar Ni hablar Es que fue Es una ventaja De oro Que de hecho Tenemos hace un ratito Hasta hace un ratito De hecho Perdí Minuto 20 Más o menos Empezó a haber Una brecha importante De Hanolife Y fue Más o menos En estos compases Se manejó la partida Un FlyQuest Que primero tenía que responder El suapeo de líneas Después las rotaciones De Hanolife Permanentemente Se quedaron los primeros objetivos Pero después Los demás eran muy difíciles De pelear Se nota Se nota que a nivel macro Y también mecánicamente Con la teamfight Que tuvimos entre las dos torretas En el carril inferior Hanolife Está a años luz De lo que puede hacer FlyQuest Pero recién lo demostraron El bueno Nashor Aún cuando la situación Está sumamente complicada Y nosotros mencionábamos La cantidad de factores Que se tenían que dar Como para que FlyQuest Pueda quedarse Como una teamfight Encuentran una buena pelea Por equipos El tema es que bueno Cuando hay tanta diferencia En todos esos aspectos Una teamfight Aún una muy buena teamfight Uy Se lo lleva Seca Inspire Cuidado que queda cortado El resto de sus compañeros Llega con este P Aparece Quad A ver que puede hacer La mirada petrificante Que la tiene todavía En su poder No lo utilizó El middanger De la escuadra de FlyQuest Se intenta escapar Van a ejecutar al primero Ojo que es una muy buena teamfight Es por parte del campeón De Norteamérica Van a buscar la vía de Pinot Y lo va a terminar Ejecutando muy bien Con el desgarrar Asesinato Para el tirador de FlyQuest Encuentran Otra muy buena pelea Mal posicionada De la escuadra de Hanolife Y lo mandan a Dura En el carril inferior A ver que puede hacer A ver si puede empezar A abrir la base FlyQuest tiene que presionar Con todo Es solamente Viper Para defender Seca Tiene que seguir Creo que tiene que seguir aquí Y es que sí Yo creo que sí No tiene que soltar Está solamente Viper Uy Masu Uy 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 Viper Va a terminar reviviendo No lo va a terminar Ah no lo de Viper Ah no lo del tirador De la escuadra de Hanolife Doble Asesinato para la hija Del vacío Tremendo Se le plantó a dos Estaba Wipo también En la zona poco Lo importó a Viper Es que ¿Qué haces Cuando te pasan estas cosas Jire? O sea eso ya fue GG go next Se acabó muchachos Y FlyQuest pensaba Que tenía Wipo cerca Para pelear Pero la verdad Es que Viper Eh sí Los No sé Les ganó esta Con puntos de estilo Amigo Dos por cero Uno contra dos No y ni siquiera Tuvo que gastar el flash Lo que sí le vamos a dar A FlyQuest Es que una vez más Encuentre una pelea correcta Nacho Todo esto comienza Con Masu Reposicionándose muy bien Si es que me pone el replay Lo vamos a poder apreciar Un poquito Pero si Hangualife No ejecuta correctamente Eso le va a pasar Mira como esquiva todo Masu La definitiva de Yone El purificar es correcto Y atrapan un poquito a Seca Le fuerzan el estello Y FlyQuest siempre está peleando Como 5 Nacho Doran llega Pero llega muy tarde Atrapas a Delight Atrapas un poquito a Pino También puedes pegar para adelante Puedes pegar para atrás Y Masu se vuelve loco Como también está Wipo Volviéndose loco Y me parece que lo van a mandar a la base Tanqueo Una barbaridad Igualmente no muere Llegan los asuntos pendientes Por parte de Bucio Ojo que el cazador Se puede ir Cazador está Y lo van a terminar haciendo Muerto Pino Con el Baron Najor encima Ahí pendiente Wipo Mientras todo se le planta Que hace Viper Se volvió completamente loco Se confió después de la anterior jugada En el 1 contra 3 Que se llevaba 2 Viper se banca Y no termina llevándose la vida De Wipo Finalmente Está pegando 4 Está pegando 4 Sobre Masu Atención con Doran Ahora intenta escapar Excelente La mirada petrificante Para terminar el trabajo De estos puede ser Baron Para el squad en FlyQuest ¿Qué pasa con Hano Alive Giral? ¿Qué pasa? Con el campeón de la LCK Otra vez Mostrando signos de debilidad Errores tremendos Que le iban a costar Este Baron Najor Y podrían en un futuro No muy lejano Encostarles también la partida Ay, están jugando Muy despreocupados En serio Están viendo un campeón Nacho Y porque les ha salido bien Ese es el problema Les ha salido bien un par de veces Pero ves un campeón Te mandas de cara Vamos todos para adelante Flash Atrapamos a Wipo Errogo sí tanquea Una cantidad de tiempo decente Mira, es muy peligroso Hacer esta persecución Por la Renata Por el Amumu La contrainiciación de FlyQuest Es durísima Lo separa completamente Pins va a caer en ejecución Y después Viper dijo Bueno Si me la di contra dos ¿Qué son tres? ¿Qué son cuatro? Me la puedo dar contra cinco Ay, no Stun Ay, no Flashé Ya es muy tarde Sonias Me hago bolita Pero me voy a morir FlyQuest lo castiga Y el otro frente también Amumu Cancasiopeya El daño mágico extra Que te provee la momia Nacho Habilita muchísimo Cuadres el alma también No El alma es negada Y Pins va a morir Nacho Ay, ay, ay Bueno Insértememe aquí Eh Y ustedes en el chat Que no confiaron Ustedes en el chat Que no confiaban en FlyQuest Nosotros se lo dijimos Nosotros se lo dijimos No, no Debe haber un error Debe haber un error No, no puede ser Debe haber un error Error de novato Siempre fui por FlyQuest Ah, no Si, olvidate No hay chance No hay chance Yo siempre confío en FlyQuest Eh Bueno Realmente Es muy difícil Volver a la partida Después de lo que está pasando Y además La ejecución recién de Peanut Que buscó quedarse con el alma Le sale mal Yo sé que Lo que decías vos Juegan muy despreocupados Por momentos Uno dice Bueno No se les mueve un pelo Que se les empieza a mover Porque se les va a por ir La primera partida Del mejor de tres Imaginate que FlyQuest Le gane la serie A Hanua Life Al campeón del EBCK Uy, mira ese Urgot Ya tiene hasta El este Ay El objeto este Del El que te da Debe por vida Ya está muy tanque El Urgot nivel 18 Puede ejecutar a alguien Y Si se manda el Jhonny de más Si se manda el Jax de más El hecho de que les pongas La definitiva de Urgot Amenaza muy duro Con la ejecución Porque esos campeones Suelen jugarse al límite Te vas En 500 de vida Pero no El Urgot te va a jalar las patas Y te van a ejecutar Entonces Debe ser más cuidadoso Hanua Life Me queda claro Quizás Atrapan a más o no Pensé que venía El instinto asesino Bueno Se está reposicionando Fracción al alma Si Me asusté por un momento Porque dije Instinto asesino Y puede no contarla Pero sin embargo No lo vio claro Finalmente para entrar Viper aprendió la lección Aprendió la lección Pero FlyQuest ya en una posición Diferente Así como veníamos diciendo Que FlyQuest venía Acompañando los movimientos De Hanua Life Siempre 3, 4 pasos Por detrás Muy difícil Etcétera Ahora FlyQuest es el que empieza a proponer El que empieza a recorrer el mapa El que empieza a denegar visión Cambió Cambió el rumbo de la partida Se baila a otro ritmo Al ritmo del equipo Que no tiene nada que perder Giral Y en estos casos Es donde estos equipos Realmente se vuelven peligrosos Porque muchas veces El tema de Bueno está difícil ganarle Que es el campeón del LCK Que qué sé yo En cuanto te diste cuenta Que le podés ganar Te salen dos teamfights Eso desaparece por completo Ese desvanece Esa ventaja Que siempre tienen estos equipos Previas a los enfrentamientos Cuando las cosas No empiezan a salir Cuidado Wipo Otra vez Lo van a enganchar Y lo van a enganchar Y lo van a enganchar De vuelta Y otro enganche Y Wipo aguanta Y no se muere El top player de FlyQuest Ahora sí se termina De ir ejecutado Shutdown Se acabó TP Y ahora los que van a ir Volviendo poco a poco Son los de FlyQuest Me parece Aparece la lluvia de Katia Excelente D-Light Clavando la pista Inspire Utilizado la definitiva No le sirve Doble asesinato Triple asesinato Puede ser el Quadra Quiere la vida de Quad Mirada petrificante El perma y el Quadra Se acabó Cuádruple Asesinato Póquer Para Viper Es exterminio Para Hano Alive ¿Y qué querés Que te diga Jirai? ¿Qué? ¿Cuántas veces Vimos esta historia? Murieron por un sapo Por el sapo Era un grump Bueno Cae Torreta Cae Nexo Y esto es victoria Para Hano Alive Por eso están despreocupados Porque No se está escrito Ellos saben algo Que nosotros no Una Sola jugada Cuando todo parecía Que se desmoronaba Y te cierran el juego Cuando eres amigo Del guionista Nacho Y te cierran el juego Y te cierran el juego